Juego con Tacho A señor Leo Vomitar sangre Después de haber peleado con Movi Movi Pito Vemos ahora que Tiene Pequeños Enfermatositos Si Que están bailando la Macarena ¡Dale tu cuerpo por alegría Macarena! ¡A la pelga estábua viento! ¡Fate! Era una pesadilla 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 Esa es un deseo poderoso para que sea afectado por las Exactamente Por las erythrocitos En la pe RGB El Mase El Mase Evidentemente Leon Elantir copied Bueno En IX Elantir Decidido Seide Bueno Esa es 님 Es más noche Más noche Mil horas Oh si eso es sencillo Por eso preferí dormir en el piso Ya viste cuantas balas de escopeta tienes Pues bueno 100 balas de escopeta De repente se nos olvido la escopeta Ahora tenemos 100 balas de escopeta A ver que mas hizo Sería bueno utilizarla Si O la guardamos para algo mas cabrón Pues estamos bien Ahorita pues cuando veamos algo cabrón Cuando haya Si No use las hierbas Las hierbas las vamos a guardar Para cuando hayamos una hierba Si Cuando hayamos una hierba roja Acá la vamos a usar para A ver A ver A ver que pedo Como llegue aqui Si No me toque No te acuerdas que era la cabaña De la De la De visión Después de A ver como voy Como vivito Yo tengo un pertrato Ah Es de noche Si es de noche y ya llegue A ver A ver No se para que fue la pelea con el pescado No se para que fue la pelea con el pescado Pero fue genial No se para que No se para que se transforme en dragón A la verga se transformo en dragón Ojos rojos Ay wey No se las copetas No se las copetas si Eh No la puedo cagar aquí No No Pero ya tiene la vacantidad máxima Ahí viene la plaga Le gusta matar Ahí viene la plaga Le gusta matar Y cuando esta rocanroleando Es la reina del lugar La reina Ya Si preguntas si era necesario Si era necesario administración A la verga Ay 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 Putas ahí Se lo hace más difícil el trabajo O sea ¿Para que le volaste la cabeza cabrón entonces hace que gasto las balas de huevo oye eso si era oro las balas de río que dolor de cabeza tiene mi cabeza voladora ok supongo que tienes que brincar la tablita muy bien equipo muy bien más granadas más medabots más poderes muy bien Leon vamos Leoncito tienes que vencer a todos los zombitos son acá bro arrapea esto por fin sirve algo lo que me enseñaron en la academia en la academia en la academia en la nacamer estoy viendo monjes voladores de un apóstol es un chico de fuc de fuc de fuc no eso era monje de volador de papá no tienes que acomodar eso ¿Puedo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Si, te hace como Adler Si, te hace como Adler Ok, me cayó los hijos Con un solo disparo ¿Puedo moverme y me muero? Tengo que parar la corriente Si, es todo lo que quiere decir No, a ver, a ver No, a ver, a ver Ay ¿De qué punto espera el momento preciso? Si, pero ¿Cuál es el momento preciso? ¿Cuál es el momento preciso? ¿Cuál es el momento preciso? No me muero, ¿cuál es el momento preciso? Si, para no saber qué pedo Subir escaleras ¿Ya viste arriba? Ok ¿Dónde? Apunta Si Piedra Uy Tómame por favor Ah, ¿sí? ¿Será? Si No, 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 se cayó un par No, no, se cayó tampoco Al, no, 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 no lo le riegó Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Cue dónde haces el cajón? Pues, creo que nada más fuerte. ¿Tú vas con otra caja? Oh, oh, aparentemente. Aparentemente. Fabuloso. Todo queda más brillante y glorioso. ¡Fabuloso! No huele ni fabuloso. Todo queda brillante y oloroso. Ah, me haces romper la cajita. No me rompa la cajita. No me rompa la cajita. A ver, ¿qué hace esta manera? No, no, por acá. Why not? Oh, my God. Oh, my God. Ok, ya sé. El camino que no podías... El camino que yo, Belén. Se cerró acá. Y la corriente... El camino que yo, Belén. Y aquí el güey que me tiró un pinche esteriven. ¿Dónde quedó? Murió por la patria. Eso ahora es un escritor de libros. El cual... Constantemente es criticado porque dicen que... Es una copia de Stephen King. No hay nada. No hay nada de la noche. No hay nada de la noche. No hay nada de la noche. ¡A la vida! ¡Brinjolines! ¡Brinjolines! ¡Ay! ¿Aquí también hay? Sí, güey, escopeta, escopeta, escopeta. Brinca, brinca, brinca. Escopeta Joe. Escopeta Joe. A la vida... No sé cuál es la palabra que estés buscando Usa la hierba sencilla La hierba sola Es mejor que nada ¿Estás bien con tu escopeta? Un bala con 20 mil balas Bueno ya Pues el camino por donde acabas de abrir Sí, sí, pero quería Recuerda 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 Otro Spinelli Otro Spinelli Este mundo está lleno de esquivones Ah, el monje volador ¿Nada? El monje volador Nunca me subí por aquí Ah, sí Ah, sí El monje volador El monje volador Monje volador Monje volador Inalámbrico Con Wi-Fi Ya se acabó la canción de peligro Ya no hay nada que no hace peligro Era el monje volador Inalámbrico De Papantla con Wi-Fi Ah, no, güey Son una especie muy extraña En peligro de extinción Ah, no, ya se siente Ya se siente ahí Anillo de ámbar Háganle un anillo de ámbar a Juana Qué pedo con eso Solo es una cueva No le pongas atención Es una cueva Oh, fíjate Check Sí 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 Quiero recordar Que habíamos llegado Una cosa que... Oh, tiene una puerta Que es redonda Y la madre I've obtained the object That resambles the cool rub insignia Wonderful Leon Head back to the charge Sí Ah, y aquí qué... ¿Le voy a hacer un charco A la charge o qué? Ah, no Y si abre Pshhhh ¡SUS DRAMATICOS! Pshhhh ¡Oh, wow! Muchos laguí, ¿no? No es un daño No es un daño Pues... Navajear Solo por la diversión de navajear Uy, sí ¡Ay, qué divertido! Oh, no, fíjate Peta, esto es un ilegal Jajajaja Ni siquiera me están haciendo daño O al menos... Ya sé, güey No, te dan cosas siquiera, güey Si me dan No, no te están dando Pero ya viste la lancha Wow ¡QUERON! Uy, creo que recuerdo a mi hermano jugando, así Ahí está ¿Por qué? Porque mi hermano jugaba esto, pero... Al siguiente tocaban pedazos y casi alguien Lo llegaba a ver, aquí El fuego azul, más un manto de comprado. Si, bueno. Ah, llegamos a acá, mira. Ajá. Si hubiera matado, acá. Y eso fue al lado. Si. Tengo una selección de buenas cosas en la venta, Stranger. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Estoy vendiendo un lambarrín, un espinelli, un minceleps. ¿Qué estás vendiendo? Hehehehe, gracias. Ah, perfecto. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Vamos... Hehehehe, gracias. Hehehehe, gracias. Ah, ahora hay stock. ¿Qué estás vendiendo? La puny de las armas. ¿Cuál es la handgun? A ver, ¿cuál es mejor? No, la handgun. La handgun es más... Es que, bueno. Si gastamos en mejorar esta. Tiene que ser una de las dos. Sí, es una. Una de las dos. Entonces ya le invertimos mucho a la handgun. Sí, mejor a la handgun. Mejor a la handgun. Espérate, ¿te lo has ganado el dinero o no? Hehehehe, gracias. Es que ya lo que tenemos que comprar acá ya lo tenemos. Vale. Gracias señor. Gracias señor, lo quiero. Y en el siguiente episodio de Juegos como Sacho continuaremos más con esta aventura. Jajaja, sí. Juegos como Sacho. Adiós. 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 To paso.